Buenos días. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Tal como decía Guillermo, os voy a dar desde el punto de vista de la ITT. Yo como responsable de prevención, aquí tenemos, dijéramos, a lo que son nuestras empresas usuarias y yo soy la ITT. Sí, ¿no? Tal como comentaba Guillermo, el punto de partida siempre, en temas de prevención, siempre es la ley 3195, la ley de coordinación de actividades. Lo que pasa es que, al ser una ITT, tenemos unas peculiaridades que no tiene cualquier otra subcontrata. Ya más adelante os explicaré un poquito el por qué a veces se confunde una subcontrata con una ITT, que no tiene por qué ser lo mismo y, de hecho, no es lo mismo. Entre una empresa usuaria y una ITT, también hay un contrato mercantil que es un contrato de puesta a disposición. Entre una subcontrata y la empresa final, no hay nada más que, pues eso, un contrato también, pero no es de puesta a disposición. A ver si funciona esto. Es un poquito, bueno, de hecho, es un poco los puntos principales, ¿no?, de los que voy a tratar, los que están en la presentación. Tal como os comentaba, de la ley 3195, lo que dice es que tenemos que tener una correcta coordinación y diferencia, tal como comentaba Guillermo, el 171 del 216. El 216 es única y exclusivamente de aplicación para las ITTs. Es un real decreto que tiene muchas carencias. Cuando trabajas en una ITT te das cuenta que sí, se hizo específicamente para regular nuestras tareas, pero te das cuenta de que tiene muchas, muchas carencias, ¿no? Entonces, tienes que aprender a trabajar con él, tienes que aprender a interpretarlo, pero sí que es verdad que una de las críticas que le haría yo de manera principal es que te obliga a tenerlo todo antes de empezar la actividad, antes de ceder al trabajador, tienes que tener toda la documentación, tienes que tenerlo todo ya para entregarlo a la empresa usuaria y a veces, por las características de una ITT, lo que se pide de una ITT es la inmediatez. Es aquello de a las 8 de la tarde, oye, dame 10 para mañana a las 8 de la mañana. Entonces, claro, es imposible tener a veces la prevención al día, tener a los trabajadores formados con la vigilancia de la salud hecha, con una actitud médica entregada. Es imposible, a las 8 de la tarde no te va a abrir ningún servicio de prevención, no vas a tener un médico que te pinche a los trabajadores para que al día siguiente sean aptos para el trabajo. Todo esto en el Real Decreto no lo cubre y es especial para las ITTs. Y, en cambio, estas características no las tiene en cuenta. Entonces, yo creo que esto aquí sí que habría que haber hecho un trabajo más profundo de tener en cuenta cuál es el trabajo de las ITTs, en realidad. Que sí, que tenemos clientes que te piden, oye, mira, te dejan un margen para dentro de 15 días, necesito 10 trabajadores. En 10 de 15 días te da tiempo a formarlos, te da tiempo a hacerles la vigilancia de la salud, te da tiempo, vamos a ponerlos, bueno, a entregarle un dosier, vamos, empapelado y todo, ¿no? Pero no es el caso. La mayoría de las veces lo que nos pasa es eso. Y sobre todo con el sector logístico, que justo ahora lo comentábamos antes de empezar la ponencia, ¿no? Que claro, te piden, pues por picos, por lo que sea, pues te piden a las 7 de la tarde, pues 20 trabajadores, los quiero mañana a las 9 de la mañana. A la espabilate, búscalos, seleccionalos, contrátalos, fórmalos, es imposible. Y estas cosas a veces sí que es verdad que nos encontramos con que hay que tener una rigidez y hay una interpretación. Es decir, bueno, yo te busco gente para mañana, a las 8 de la mañana empezarán, te los tendré formados porque me voy a encargar de hacerles un curso, pero de la vigilancia de la salud, pues te vas a tener que esperar un poquito. Porque claro, entre que le buscamos fecha para que se haga el reconocimiento y tengamos las aptitudes médicas con las analíticas o con las pruebas que sean necesarias, pues esto de hoy para mañana ya no depende de la ETT, esto ya depende del servicio de vigilancia de la salud. Entonces, sí que hay a veces que encontramos una rigidez en según qué empresas usuarias, que no es el caso de las que estamos hablando, pero claro, yo hablo un poquito, no solamente de las que están aquí presentes, sino del sector logístico, que afortunadamente tenemos muchos, muchos, muchos clientes en el sector logístico. Más grandes, más pequeños, pero nos encontramos con todas estas peculiaridades. Sí que es cierto que cuanto más grande es, más te conocen. Entonces ya saben de esta problemática y sí que es verdad que son mucho más flexibles. Es decir, evidentemente van a poder empezar a trabajar los trabajadores mañana aunque no tengan aptitud médica. Pero sin embargo hay gente que dice, no, no, a mí mi abogado me ha dicho que sin aptitud médica no entran y no pueden entrar, pero es que me los pidió ayer. Entonces es imposible que los tengamos con aptitud médica. ¿Cómo va mi presentación? Parece que ya se ve, ya se ve, creo. ¿Que estoy aquí haciendo el prólogo? Ahí está. Perfecto. Le voy dando al chirimulo este, ¿vale? Lo respeto bien. Vale. Gracias. ¿Le voy dando al chirimulo? Aquí. Ah, amigo, vale. Esto de las tecnologías. Vale, pues tal como os comentaba, ¿no? Este es, después de la ley 3195, la ley de coordinación de actividades a nosotros no nos aplica mucho. Lo que nos aplica es el Real Decreto 216 barra 99, ¿no? Y tal como comentaba Guillermo también hace un momento, el pilar fundamental, lo que pretendía este Real Decreto o el legislador cuando lo hizo, era que los trabajadores de TT tuvieran el mismo nivel de protección que los trabajadores propios de la empresa. Es decir, se considera, o la legislación considera al legislador, la intención era que, claro, los trabajadores de una TT consideran que es un trabajo precario por el hecho de una temporalidad, porque hoy estás aquí, mañana estás allí, se considera, porque tiene una sinestralidad también mucho más elevada, eso sí que es cierto, se consideraba en el momento que se hizo, en el año 99, pues bueno, las TTs empezaron a salir sobre el año 92, una cosa así. Cuando se fundaron, muy buena fama tampoco tenían. Sí que es verdad que a lo largo de estos años nos hemos creado un prestigio y una TT ya no solamente es un trabajador, una empresa que coge un trabajador y te lo dan y ahí te espabiles, sino que se destina, y os lo puedo decir porque yo trabajo allí y lo veo, se destina a una cantidad importante, a una formación que seguramente en muchas otras empresas no se destina a ese tipo de formación, a los trabajadores de todos y sí que es verdad que son trabajadores temporales que pueden estar pivotando en un año en muchísimas empresas, pero sí que es verdad que también se vela por sus derechos y con respecto a la prevención, igual que cualquier otra empresa. De hecho, la ley nos obliga y derechos y energía, ya os lo explicaré más adelante, estamos certificados por la OSHA, la OSHA es lo que nos obliga, es como una ISO, la OSHA, entonces lo que te obliga es, tienes al lado el sistema de gestión y lo que te obliga es una mejora continua a marcarte unos objetivos y al hecho de decir, tienes que marcarte una mejora y tienes que ir demostrándome que vas a mejor, o sea, que no te conformas con esto, sino que no te conformas con cumplir la ley, tienes que ir, la ley es un sobresaliente, pues tú tienes que ir a matrícula de honor, ¿vale? Entonces te obliga a ir trabajando y a ir marcando todos los objetivos de reducción de siniestralidad, de mejora de coordinación, qué podemos hacer de reunirnos con clientes, de hecho nos reunimos de manera periódica para ir mirando a ver qué podemos hacer para mejorar la coordinación, para reducir la siniestralidad, etcétera, etcétera, ¿vale? La gestión de la prevención, os voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hace la ETT, luego ya tendréis la visión de la empresa usuaria, pero la ETT, ¿qué es lo que hace? La empresa usuaria lo que hace es, mediante coordinación, lo que necesitamos, nosotros no hacemos evaluaciones de riesgo, nosotros por nosotros mismos no generamos un riesgo, nosotros lo único que hacemos es contratar a un trabajador y decir, toma, tienes a Pepito, que me has dicho que lo quieres de mozo de almacén, aquí lo tienes, haz con él, dale todo el trabajo, encárgate tú de esos horarios y contrólalo un poco. Entonces, como nosotros no generamos, no hacemos una actividad, pues lo único que hacemos ahora del trabajador es darle la evaluación de riesgos que nos da el cliente, ¿vale?, o la empresa usuaria en este caso. Entonces, la obligación que tenemos nosotros es de solicitarle a la empresa usuaria la evaluación de riesgos del puesto, la evaluación de riesgos del centro, las medidas de emergencia, ¿vale? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que formarlos, tenemos que tener también qué PIS se necesitan y también todas las medidas que tenemos que tener en cuenta en el caso de que haya que hacer la vigilancia de la salud, ¿no? Toda esta información, ¿vale?, nos la pasa la empresa usuaria. De hecho, ya empezamos con la coordinación. En el momento que la empresa usuaria ya nos está dando esta información, ya empezamos con la coordinación, ya estamos en contacto. En el momento que empezamos, ya va fluyendo. ¿Qué debe hacer la ETT? La responsabilidad, lo que contempla el Real Decreto 2.16, la responsabilidad de la ETT es impartir la formación y realizar el reconocimiento médico. Eso es lo que el Real Decreto te dice que es obligatorio desde la ETT. Yo impartiré la formación en prevención de riesgos a partir de la información que me dé el cliente, a partir de la información que me dé la empresa usuaria. Es decir, de la misma manera que una empresa usuaria te dice, quiero una administrativa con inglés y tú vas a buscarte a una chica que sepa inglés y si no sabe inglés la vas a formar o le vas a hacer un curso de inglés para que podamos acceder al trabajador en las mejores condiciones, pues igual. La empresa usuaria te dice, quiero un trabajador, pues con el carnet de carretillero. Pues tú tendrás que buscar a alguien que tenga el carnet de carretillero y si no lo tiene, formarlo. Hacerlo tú la formación de carretillero para poder cederlo a la empresa usuaria y que tenga, pues toma, tienes aquí a funalito de tal con el carnet de carretillero. O quiero una persona que tenga un curso de manipulación de cargas específico, más largo de 30 horas. Cualquier requerimiento de información específica que se necesite por las características del trabajo donde se vaya a desarrollar tiene que venir dado por la empresa usuaria, que al fin y al cabo es la que conoce las condiciones en las que se va a hacer el trabajo. Entonces, a partir de la información que nos da, nosotros organizamos la formación y nos encargamos de tener al personal informado en el curso que el cliente nos haya pedido. De la misma manera con los reconocimientos médicos. Es decir, la evaluación de riesgos te dice que el trabajador puede trabajar en frío, puede trabajar en un ambiente de ruido, puede trabajar en no sé qué. Es el cliente lo que nos tiene que decir, oye, mira, como este trabajador va a estar en un ambiente de ruido, o va a estar en un ambiente de temperaturas extremas, consideramos que el reconocimiento médico, aparte de que tiene que ser obligatorio, pues tendrá que pasar una serie de protocolos. De protocolos médicos hay muchos. Ya luego, si más adelante tenemos tiempo, los comentaríamos un poquito. Y con esta información nosotros la procesamos. Es la que traspasamos al servicio de vigilancia de la salud para que aplique los protocolos médicos necesarios para tener la aptitud adecuada y la formación adecuada. Una vez tenemos estas dos cosas, ya el trabajador estaría preparado para ir a trabajar, para empezar ya con la empresa usuaria. Tal como os comentaba el Real Decreto, lo que tiene son obligaciones compartidas por ambas partes. Empresa usuaria y ETT. La ETT tiene la obligación de darnos la evaluación de riesgos, las medidas de emergencia, y nosotros tenemos la obligación de pedirlas. Es decir, tú me las das y yo me las... Pero recoge eso, recoge las obligaciones por ambas partes. Es decir, una las pide y las otras las tiene que dar. Es decir, tú no me las das, pero yo te las tengo que pedir. Mi obligación es pedírtelas y tu obligación es dármelas. Otra cosa es que no me las... O al revés. Oye, tu obligación es formarlos. No me has dado la formación y mi obligación es pedírtela. Es un poco eso, que el uno pone el otro en la casa sin barrernos. Los dos aquí implicados en la prevención. Lo que os comentaba, el tema de la OSHA es lo que avala es que nuestro sistema de gestión de la prevención es correcto. O sea, estamos en el buen camino. No se puede decir nunca que ya lo hemos cumplido todo, porque evidentemente siempre hay prevención, siempre hay cosas por hacer y siempre las habrá. Mal sería, si no, ya no estaríamos aquí. Pero sí que es verdad que, a ver, no deja de ser un reconocimiento, un prestigio el hecho de tener la OSHA, porque no todas las empresas las tienen. Y las empresas de trabajo temporal es complicado, por el hecho de que trabajas con muchísimas empresas, con muchísimos sectores y que cada sector tiene sus peculiaridades, que cada sector se rige por una normativa diferente. Porque aquí ahora estamos hablando de la logística, pero pensar que en una ETD trabajan desde la automoción a la minería, a la alimentación, etcétera, etcétera. No solamente a la logística. Y el sistema está valado para todos los sectores. ¿Cómo comienza la coordinación? En el momento que decidimos empezar con la colaboración, por parte de nuestras comerciales, que ya se ha cerrado el acuerdo, y decimos, pues mira, ya tenemos un nuevo colaborador, a partir de tal día vamos a empezar a trabajar con él, empezar a pedir a los trabajadores, arranca también la prevención. De la misma manera que se pone en marcha todo el tema de la contratación del trabajador, arranca el tema de la prevención. De hecho, la prevención no deja de ser una norma laboral que empieza a surgir o empieza a arrancar cuando empieza con la contratación del trabajador. Entonces, hacemos un acuerdo de coordinación. Entonces, bueno, nos comentan, pues empezamos con tal cliente, nos reunimos con la empresa usuaria, y entonces hacemos un acuerdo de colaboración que no deja de ser un acuerdo en el cual se recoge un poco la voluntad de ambas partes de cumplir la ley. De hecho, el acuerdo de coordinación lo que dice es eso, que tú me vas a dar la evaluación de riesgos, que yo te la voy a pedir, que me informarás sobre las peculiaridades que tiene que tener el chico en temas de formación, si tiene que tener la aptitud, después los EPIs que serán necesarios, pues igual, pues mira, oye, pues yo necesito que tenga calzado de seguridad, pues me los traes que lleven el calzado de seguridad, o mira, si tienen en un momento puntual, pues pueden necesitar un casco y ya se lo daré yo. ¿Se acuerdan? Quizás se pulen algunos flecos que quedaban pendientes, o que a lo mejor la ley no te los dice exactamente, como sobre todo el tema de EPIs. Sí que es verdad que muchas veces el tema de EPIs los damos nosotros, a veces los da la empresa usuaria. Estas cosas la ley las contempla en plan un poco, deja un poco a voluntad de las partes, ¿no? El hecho de que se interpreta, se suele interpretar por temas de inspección que los EPIs siempre corren a cargo de la empresa usuaria, por el hecho de que así sí la empresa usuaria garantiza que va a dar los mismos EPIs que a sus trabajadores. Pero sí que es verdad que a veces los acabamos dando nosotros por un tema de costes y demás, pero sí que es verdad que estas cosas hay que reflejarlas. Si la empresa usuaria es la encargada de dar los EPIs, se reflejan en el acuerdo de coordinación. Si en este caso es Synergy, pues también se refleja en el acuerdo. A veces incluso son compartidos, igual a veces Synergy da el calzado y el resto de EPIs, es decir, guantes o gafas o lo que sea, los da la empresa usuaria. También todo esto también se queda reflejado en los acuerdos de coordinación. Es un poco, dijéramos, el punto de partida, un compromiso de ambas partes, de cumplir la ley, de decir que nos vamos a llevar bien, que somos colegas y que veas que bien que va a ir todo. Y de hecho, el redactado del acuerdo de coordinación recoge el articulado del 216-99, recoge lo que os acabo de comentar. Todo este acuerdo se formaliza mediante una reunión de coordinación donde intentamos, sobre todo, que estemos los responsables, las personas que gestionan la prevención, en pensar que un ATT también no conoce a la empresa usuaria, no podemos conocer a todos los clientes. Entonces, es importante conocernos personalmente, sobre todo cuando empezamos a trabajar, saber con quién estás hablando, saber de quién tienes que pedir la documentación. Cuando estamos hablando de una gran cuenta, como puede ser un DHL, que, claro, tiene centros por toda España, es importante saber cuál es tu punto de referencia. A partir de aquí, cómo se gestiona la prevención de una gran cuenta, si se gestiona todo desde las oficinas centrales, si tienen recursos en cualquier centro de España. Esto te ayuda para saber si te falta algo, si tienes algún problema, a quién acudir. Yo, por ejemplo, sé que si tengo cualquier problema, sé que están aquí, tanto Guillermo, pero sé que también en cada centro hay un responsable de prevención al cual también me puede solventar cualquier duda. Y estas instrucciones que yo recibo en las reuniones de coordinación y que recibimos entre los responsables, ellos se encargan también de transmitirla a los responsables de prevención de sus centros y yo me encargo de distribuirlas entre las consultoras y entre el personal de mis delegaciones, porque de la misma manera que DHL tiene centros por toda España, Sinergia también tiene la suerte de contar cada vez con más delegaciones en toda España, que son las que, al fin y al cabo, cubren los pedidos de cada DHL, de cada centro. Entonces, pues bueno, nos solicitamos que cuando se hace una reunión de coordinación entre los responsables de prevención, se sientan las bases de lo que va a ser la colaboración, cómo se van a gestionar todas las incidencias, todo el tema de prevención a partir de entonces. Si quieren que se centralice entre los responsables o si prefieren un poco descargar funciones hacia los responsables que, al fin y al cabo, son luego los que están en el centro, porque sí que es verdad que a veces pasan cosas en el centro y cuando te quieres enterar tú, pues a lo mejor ya incluso ya es tarde y en cambio ellos te lo han podido arreglar. Si están en contacto el responsable de prevención del centro con nuestro responsable o con nuestro recurso preventivo en la delegación, incluso a veces lo arreglan entre ellos y tú ni siquiera te has enterado, ¿no? Entonces, sí que va bien que, pues, también un poco, pues, saber un poco cómo funciona, cómo funcionamos Synergy, cómo funciona, conocernos cómo funciona la empresa usuaria, saber cómo gestiona la prevención ellos, cómo la gestionamos nosotros y, sobre todo, cómo quieren que se haga, ¿no? Después siempre salen de errores, sobre todo al principio, que no los conocemos, pero luego siempre se van puliendo. Y, de hecho, las reuniones, sí que lo que nos dice la ley no nos marca que tengamos que hacer tantas al año, pero sí que nos dice que cuanto más dan, mejor. Y siempre es así, cuantas más mejor, porque siempre van saliendo cosas. Y luego también, a partir de un incidente o cualquier cuestión, también se puede generar una reunión de coordinación que puedes aprovechar para tratar otros muchos temas. Una de las cosas que me gusta también hacer mucho a mí en las reuniones de coordinación es precisamente ver los puestos de trabajo, donde van a estar mis trabajadores. Yo estoy en una oficina en Barcelona. Yo, sí, me parece muy bien. Vale, van a trabajar en DHL, pues, en Madrid. Vale, ¿y cómo es el almacén? ¿Y cuánta gente hay? ¿Y cómo es el tráfico de carretillas? Y, pues, me gustaría ir a verlo, si puede ser. Pues, vas allí, te haces una idea. Tú has visto la evaluación de riesgos, pero con la evaluación de riesgos, en realidad, te aporta información, pero a veces dicen que una imagen vale más que limitar palabras. Con lo cual, si puedes ir allí y puedes echar un vistazo y puedes ver cómo está organizado aquello, pues, mucho mejor. ¿Vale? Y sí que es verdad que todas las empresas están muy receptivas en ese sentido, ¿no? Yo nunca me encuentro con aquello de decir, no, no, no vengas aquí a verlo. O al contrario, siempre dicen, sí, sí. Incluso, mira, si vamos a bajar un momento abajo, lo ves y no hay problema. O sea, que sí que es verdad que, además, voy siempre con Patricia y con otras muchas comerciales a ver empresas usuarias precisamente por eso, porque creo que, al fin y al cabo, cuatro ojos ven más que dos. Aparte de la empresa usuaria, pues, si puede ver la de prevención de la ETT y ver también alguna cosa, pues, siempre lo que sea coordinación, también las visitas de las inspecciones de seguridad y las visitas a los centros y a los puestos de trabajo, yo creo que son básicas. Sobre todo, pues, lo que os digo, porque la ETT no está físicamente en el puesto de trabajo. En el puesto de trabajo sí que es la organización, es el cliente. Pero sí que es verdad que puedes aportar tu punto de vista. ¿Vale? Todo esto se hace en la reunión de coordinación. Una vez se han sentado las bases, una vez hemos firmado el acuerdo de coordinación, una vez empezamos a arrancar, nos encontramos con un tema, pues, que ahora está muy en boga y, bueno, cada vez se utilizan más, que es el tema de las plataformas para colgar información. Antes la documentación se pasaba, pues, por vía e-mail. Te mando la evaluación, te mando la formación, te mando la... Mira, ya he recibido la aptitud. Ahora sí que es verdad que cada vez más las grandes empresas lo que utilizan son plataformas de coordinación que te obligan a ti, como ETT, a colgar la información allí. Paralelamente ellos también colgan la suya. Es decir, tú tienes la aptitud médica que has recibido de un trabajador que hizo el reconocimiento médico la semana pasada, pues lo cuelgas allí y dices, mira, aquí está la aptitud médica de fulanito de tal que está trabajando con vosotros. O mira, la formación... Este chico empieza esta tarde. Te mando la formación que ya le hemos hecho en manejo de carretillas o de vehículos o de traspaletas. Te la cuelgo aquí. Se revisa. Entonces, pues, te dan un check, te ponen un ok, si falta cualquier cosa. Paralelamente sí que es verdad que se piden muchísimas cosas por el tema de coordinación a las ETTs que a veces, bueno, pues, también lo cuelgas porque, bueno, porque no lo tienes y tampoco te cuesta nada, ¿no? Como son, pues, certificados de hacienda, de estar al corriente de pago, por todas estas cosas, pues, bueno, como la responsabilidad compartida, ¿no?, de los acuerdos de coordinación, pues, eso, los certificados de hacienda, los certificados de la seguridad social, conforme no tienes deudas, conforme no eres moroso, y esas cosas también se aprovechan y se cuelgan. Incluso hay gente que te pide que hay un contrato de trabajo allí también. Es decir, es una plataforma que cabe y abarca tanto que puedes colgar allí un montón de cosas, ¿no? De hecho, el cliente nos cuelga allí las evaluaciones de riesgos que a veces algunas son cada tocho que dices, ostras, el espacio que ocupará esto y sí que es verdad que cada vez más y como todo, pues, cada cliente tiene su plataforma, cada plataforma tienen cosas en común, pero hay algunas que no son bien iguales. Entonces, claro, cada empresa gestiona su plataforma de una manera. Hay una empresa que el responsable de las oficinas centrales es el que lo controla todo. Hay otras empresas donde estas plataformas también se controlan por cada responsable de centro va controlando también su plataforma. Cada uno tiene un criterio. O sea, aquí uno dice, pues, este certificado pues ya me ha caducado. Ah, no, pues si tiene una vigencia. Ah, pues no, pues me lo vuelves a colgar y a veces te vuelves un poco loca. Aquí esto también es otro de los temas que tratamos siempre las coordinaciones. A ver, señores, el tema de las plataformas. Cada cuánto les colgamos la... A ver, ejemplo, el certificado de Hacienda. Aquí pone que tiene una vigencia de seis meses. Lo colgamos cada seis meses pero lo colgamos cada seis meses en uno que sirva para todos o lo tenemos que colgar en cada centro. Todas estas cosas son pautas que nos tiene que dar el cliente y que de hecho nos da. Pero sí que es verdad que a veces te encuentras con la duda esta de decir, ahora no sé si quién me lo ha pedido, si tengo que mandársela a todo el mundo, si solamente se la tengo que mandar a este. Yo sí que les mando correos. Le digo, oye, Fulanito de tal me ha pedido esto, ¿qué hago? Pues me dicen, pues mira, mandáselo solo a él o mira, nos lo mandas a todos o un poco pues eso, el contacto y la coordinación es para eso, ¿vale? Con la contratación del trabajador, junto con el trabajador firma el contrato de trabajo, tal como os comentaba, pues hacemos la formación y los protocolos médicos, ¿vale? La formación, no es lo que os decía, no deja de ser la información que nos da la empresa usuaria respecto a cómo quiere que sea el chico, con carne de carretillero, con un curso de manipulación de cargas, que tenga el curso de traspaletas, de recoger pedidos, porque formación en vehículos industriales hay muchísimos, los que trabajáis en almacén lo sabéis, que no todas las traspaletas son iguales, no todas las carretillas son iguales y que para cada vehículo hay una formación específica. Con los protocolos médicos igual, es básico, porque sí que es verdad que muchas veces la evaluación de riesgos que te ofrece el cliente ya te dice que hay ruido, que hay unos niveles de ruido importantes, entonces tú ya cuando la revisas dices, ojo, que aquí hay ruido, cuando vaya a hacer el reconocimiento médico le tengo que decir al médico, oiga, esté usted con cuidado porque aquí hay ruido, pero sí que hay muchas veces que se trabajan con productos químicos que a lo mejor en la evaluación de riesgos no te detalla suficientemente y aquí es cuando viene el trabajo del prevencionista de decir, oye, he revisado la evaluación de riesgos, pone que hay un ambiente o que se manejan productos químicos pero no me dice de qué categoría son o no me dice si son peligrosos o no me dice si son tóxicos o si son cancerígenos y ojo, porque como sean cancerígenos como ETT depende de qué productos no podemos trabajar. La ETT tiene una serie de prohibiciones de trabajos de especial peligrosidad que no se suele dar en el caso de la logística pero que no se suele dar no significa que no se haya dado alguna vez y es que por ejemplo nosotros no podemos trabajar en ambientes con productos tóxicos y cancerígenos y demás, tóxicos cancerígenos y que sean tóxicos para la reproducción. O sea, todas estas cosas no las podemos tener a trabajadores como tampoco podemos tener a trabajadores para realizar trabajos en altura teniendo trabajos en altura a más de dos metros por ejemplo o en plataformas marinas o en atmósferas explosivas estas cosas sí que son delimitaciones que están recogidas en el Real Decreto este 2.16 y que tenemos que tener muy presentes. De hecho, es lo primero que miramos. A partir de aquí si yo veo un producto químico claro, me pregunto si es tóxico si es cancerígeno si es irritante si la evaluación de riesgos no me da información tengo que averiguarla tengo que decirle oye, pues apórtame más información porque necesito para mí como ETT la necesito y después la tengo que pasar al servicio de vigilancia de la salud para que aplique los protocolos médicos necesarios. Ahí sí que a veces nos encontramos un poco pues eso que ahí es un poquito donde cuesta más porque la evaluación de riesgos sí que es verdad que todo el mundo la suele tener y te la suelen enviar más fácilmente ya cuando pides algo más o un estudio de ruido para saber si es un almacén muy grande en qué partes del almacén hace ruido porque a lo mejor es un trabajador que va a estar en una parte del almacén donde los niveles de ruido son aceptables y no hace falta protección auditiva sin embargo a lo mejor hay otro trabajador que va a estar en una zona donde sí que el nivel de protección tiene que ser muy elevado porque los índices de ruido salen muy elevados en el momento que pides a mejor una medición de ruido es donde cuesta más porque no se suele tener tampoco las grandes empresas sí pero las empresas pequeñas igual pues el servicio de prevención ajeno le ha hecho la evaluación de riesgos para salir del paso pero no le ha hecho un estudio específico de ruido ni de iluminación ni se trabaja con ambientes pulvígenes ni de polvo ni de sustancias químicas y ahí es donde encontramos un poco más porque ante la duda sí que es verdad que una de las premisas que tenemos en Sinergi es que ante la duda cuando no lo vemos claro no tenemos trabajadores no vamos a acceder a un trabajador a ciegas y saber dónde lo metemos o lo metemos o lo cedemos con un mínimo de garantías o si no 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 porque no tampoco puedes decir oye bueno es que no lo veo claro aquí sí me deja me da entrever que hay pues yo que sé que hay productos tóxicos pero no sé hasta qué punto si no me lo dice el cliente y yo no lo sé vamos a acceder a un trabajador a un ambiente sin saber exactamente que va a estar inhalando o que va a estar entendéis un poquito esto es lo que forma parte dijéramos pues bueno la política de Sinergi de aquello de decir bueno sí hay que cumplir con los pedidos del cliente pero teniendo en cuenta siempre la prevención por delante vale la ficha de PRL es un documento que creamos nosotros que es un anexo al contrato de trabajo tal como os comentaba la prevención empieza con la contratación del trabajador como ley laboral que es entonces en el momento que un trabajador firma su contrato de trabajo tiene este documento que es un anexo o sea está junto con el contrato de trabajo y aquí lo que recoge un poco es las obligaciones que tiene la ETT para con el trabajador ¿qué obligaciones tenemos nosotros con el trabajador? nosotros tenemos la obligación de informarlo de los riesgos a los que va a estar expuesto en su lugar de trabajo ¿cómo le informamos? le damos la evaluación de riesgos que previamente nos ha dado la empresa usuaria la empresa usuaria nos ha dado la evaluación de riesgos del puesto vale nos ha dado las evaluaciones de riesgos generales del centro donde va a estar trabajando nos ha dado las medidas de emergencia un poco las normas de actuación de que tiene que hacer el trabajador en caso de que se encontrará una emergencia porque no siempre la persona la persona que te hace tu jefe puede ser el mismo jefe que en el caso de una emergencia puede ser que a lo mejor en el caso de una emergencia tengas que atender las órdenes de un compañero y no precisamente de tu responsable vale las medidas de emergencia para eso están también un poco para que el trabajador sepa cómo actuar entonces estas cosas estas tres estas tres información que es la que nos que nos pasa al cliente es la que le transmitimos nosotros al trabajador como deber DTT que tenemos y como derecho que tiene el trabajador de estar informado de los riesgos a los que va a estar expuesto vale que más le hacemos al trabajador la formación nosotros le hemos formado en carretillas y aparte le hemos hecho un curso previo a la actividad como todo trabajador tiene que hacer que es el curso de PRL vale el curso de los riesgos de su puesto de trabajo pues si va a estar en un almacén pues el curso de PRL de mozo de almacén de una hora y media dos horas las que sean necesarias si es un carretillero pues el curso de PRL de carretillero aparte del carnet toda la formación que haya necesitado el trabajador siempre hablando desde el punto de vista de PRL en temas de formación se reflejan también en esta ficha ¿qué más reflejamos en esta ficha? lo que os comentaba antes el tema de la entrega de PIS vale si la ETT le ha dado calzados la ETT le ha dado guantes cualquier tipo de P que le haya dado la ETT también se refleja aquí y después la vigilancia de la salud este documento lo que sirve un poco también es para pues bueno como que el acepto o renuncio a la vigilancia de la salud sí que es verdad que por las características del trabajo la vigilancia de la salud como norma general es voluntaria pero si el trabajador va a estar en un ambiente con unos riesgos importantes ya la vigilancia de la salud nosotros como sinergia no la consideramos voluntaria la consideramos obligatoria con lo cual el trabajador ya no puede renunciar yo si va a estar trabajando en un ambiente o va a estar trabajando en un almacén donde hay una manipulación de cargas yo necesito saber que estoy diciendo un trabajador que no tiene ningún problema en la espalda y la única manera que tengo de saber que este trabajador no tiene ningún problema en la espalda es si ha pasado un reconocimiento médico previo vale o sea que sí que es verdad que el reconocimiento médico es voluntario como norma general pero en muchos casos sinergia lo pone como obligatorio pero ya como un derecho del trabajador aquello de decir si tú tienes la espalda fastidiada no te vamos a poner en un lugar que te la pueda fastidiar más vale vamos a acceder a una persona que esté en plenas condiciones de poder realizar su trabajo entonces todas estas cosas es un ajuste de recibo que el trabajador nos firma y que firma Synergy en el cual pues eso el trabajador pues ha aceptado la vigilancia de la salud el trabajador reconoce que se le han entregado los EPIs el trabajador reconoce que ha hecho la formación que se detalla en el estado de documento y el trabajador también reconoce que ha recibido la información vale que son los cuatro pilares que tenemos formación e información vigilancia de la salud y entrega de EPIs este documento evidentemente se guarda junto con el contrato de trabajo normalmente cuando tenemos una inspección de trabajo por cualquier accidente o cualquier incluso a veces por temas laborales también nos pide mucho la ficha de PRL por eso lo consideramos también un anexo y lo juntamos todo al contrato de trabajo cuando el trabajador firma el contrato firma esto y es un documento es un documento legal igual que el contrato de trabajo una de las cosas que nos encontramos también muchas veces es que al entregar la documentación sobre todo cuando hacemos las auditorías nosotros como tema como estamos certificados en OSEAS nos obligamos a hacer auditorías internas de manera periódica yo voy a las a nuestras oficinas que tenemos repartidas por España a auditar un poco el tema de prevención a ver cómo gestiona la prevención mis delegaciones entonces sí que es verdad que muchas veces vemos que tenemos evaluaciones de riesgos de empresas usuarias del año 2007 del año 99 me he encontrado alguna y dices bueno a ver seguramente el cliente habrá hecho alguna posterior desde el año 99 todo sería que a lo mejor él se ha olvidado de pasárnosla pero nosotros estaría bien que se la pediéramos y decir oye del año 99 ha llovido un poco habrás hecho alguna evaluación de riesgos nueva posterior ah ostras hice una del año pasado y me olvido de pasártela date ¿por qué? porque le estamos entregando al trabajador una evaluación de riesgos del año de María Castaña que a lo mejor no tiene nada que ver con los riesgos que tiene actualmente entonces sí que es verdad que nosotros nos hemos marcado un criterio de decir no vamos a estar agobiando al cliente cada año tienes una nueva evaluación de riesgos pero sí que es verdad que si vemos que tenemos una evaluación de riesgos que tiene cuatro años de antigüedad pues sí que ya nos obligamos nosotros mismos como mínimo a contactar con el cliente y decir oye estoy entregando a nuestros trabajadores una evaluación de riesgos del año 2010 si es la que está vigente tienes una posterior esto es importante porque a veces parece una tontería como ya le estamos dando la evaluación de riesgos pues se la estamos dando pero igual el cliente ha hecho tres evaluaciones de riesgos posteriores y tú le estás dando todavía la de hace no le estás dando la versión punto 2.0 le estás dando la versión de antes de Cristo ¿vale? que son cosas que de luego te das cuenta cuando pasan cualquier cosa dices ostras no es que esta no es la evaluación de riesgos que tengo en vigor ¿cómo que no? no pues yo tengo esta entonces con la práctica y cuando te pasan estas cosas cuando te das cuenta que dices ostras tenemos que marcarnos también este criterio de asegurarnos siempre de que tenemos la última evaluación de riesgos que ha hecho la empresa usuaria o como mínimo la más actualizada otra de las cosas que una de las pilares también que es básico en la prevención y que nos cuesta muchísimo muchísimo yo creo que es el que más nuestro talón de Aquiles ¿vale? tanto el nuestro como el de las empresas usuarias es cuando es como gestionar los accidentes que pasan ¿no? el tema de la sinestralidad a veces nosotros nos enteramos de que ha pasado un accidente pues porque nos llama la mutua y nos dice tengo a Fulmanito de Tal aquí que se ha hecho daño del pie mándame el volante de asistencia ah y como es que está aquí llamas a la empresa usuaria ah pues aquí se ha marchado y no ha dicho nada ¿y qué te ha pasado? aquí sí que creo que es donde tenemos que incidir todos un poquito más en el tema de las investigaciones de accidente en el sentido de que primero sí que es verdad que tenemos un trabajo propio una tarea que es única y exclusivamente nuestra en las ATT es cuando contratamos al trabajador decir oye ni se te ocurra a no ser que estés inconsciente ni se te ocurra marcharte de tu puesto de trabajo sin avisar a tu superior o a alguien de la empresa que alguien sepa que te vas pero por otra parte también la empresa usuaria muchas veces tampoco nos a veces claro nosotros no sabemos lo que ha pasado nosotros muchas veces hacemos las investigaciones de accidente con la versión del trabajador porque nos cuesta contactar a veces con la empresa usuaria que nos diga o con el responsable con el jefe de almacén o el jefe de turno o la persona que estaba ese día pues que sucedió el accidente a veces nos cuesta acceder ahí y a veces contactamos con el de prevención que a lo mejor está igual que nosotros porque si el accidente ha sido en Alicante y el de prevención que yo estoy contactando ha sido en Madrid pues también tendrá que guiarse un poco por el que le diga que ha estado en Alicante porque si no tampoco no tiene ni pajotera creo que falta un poquito más del trabajo yo creo que están más ahí porque yo creo que el tema de la coordinación todo lo que es evaluaciones de riesgos todo lo que es en el momento de la contratación está tal como decíamos antes es muy fácil y yo creo que ya a estas alturas lo tenemos todo bastante dominado y lo hacemos incluso con los ojos cerrados el tema de la sinestralidad no el tema de la sinestralidad a nosotros nos llegan pues desde trabajadores que bueno nos llama la muta nos dice oye que tengo aquí a fulanito que necesita asistencia trabajadores que nos vienen a la oficina oye dame un volante por la mutua porque me duele el cuello me he dado un golpe y como lo sabe si lo sabe la empresa usuaria y te ha dicho algo y como lo sabemos que es cierto como sabemos que nos cuento como sabemos que esto no te lo has hecho jugando a fútbol la tarde de ayer vale a veces sí que ahí nos falta aquí es donde hay que incidir yo creo que a partir de ahora en el tema de la coordinación en todo el tema de la sinestralidad vale nosotros hacemos esas investigaciones y a veces pues las hacemos las hacemos porque porque nos obliga la ley a hacer una investigación de accidente cada accidente sea con baja sin baja incluso los incidentes sabemos que los tenemos que los tenemos que analizar y los tenemos que investigar para evitar su repetición pero sí que es verdad que intentar averiguar las causas y sobre todo y sobre todo sobre todo para para poner unas medidas preventivas efectivas a veces no corre de nuestra cuenta porque nosotros lo único que podemos hacer a veces es formar al trabajador pero sí que es verdad que si el trabajador se ha hecho daño con una máquina el arreglar la máquina en nuestras manos en las manos de la empresa usuaria y ahí sí que es verdad que yo creo que sería mejor que ya sabemos que cuesta pero una investigación de accidente compartida que a veces cuesta sobre todo cuando tienes un nivel de trabajadores tan importante y cuesta mucho pero es que es la única manera de tener toda la información y poder hacer una investigación de accidente que sea completa que sea verídica que sea exhaustiva y que sirva para algo porque a veces pones una medida sí yo a veces veo investigaciones de accidentes claro yo no he estado en el centro yo no sé lo que ha pasado yo ni siquiera conozco al trabajador un poco por lo que me han contado digo pues yo pondría esta medida preventiva pero primero yo la pondría yo no sé si el cliente va a estar de acuerdo porque igual no le parece bien igual digo que la máquina estaba hecha polvo porque yo no la he visto y me dice oye no que la máquina no estaba hecha polvo pues la máquina tiene dispositivos de seguridad tú no la has visto es decir o a lo mejor dice pues sí tenía dispositivos de seguridad pero ha fallado entonces es el único que nos puede aportar más información es la persona que está allí la persona que conoce la máquina el responsable el recurso el preventivo quien sea y a veces esta parte de la información es la que nos falta es la que yo echo de menos ahora la verdad porque muchas veces no es que hagamos no es que hagamos las investigaciones por hacerlas pero algunas veces sí que ves algunas cosas que dices bueno parece un poco de ciencia ficción esto porque casi que me las estoy inventando y tampoco es eso muchas veces sí que es verdad que las enviamos al cliente sí dime la normal tal como decía antes sería que fueran obligaciones compartidas lo ideal sería que hiciéramos sí que es verdad que muchas veces las empresas usuarias sobre todo que son muy grandes que tienen muchos trabajadores dicen yo ya hago las mías de mis trabajadores propios haz tú las tuyas sí sí es lo que se debería hacer es lo que se debería hacer y por eso digo que ese es el problema que no nos encontramos si todas las si pudiéramos hacer las investigaciones conjuntas o incluso hacer nosotros la nuestra a partir de la que nos entregara al cliente mucho mejor porque tú ya tienes la del cliente ya tienes datos ya tienes información y a partir de la información que te dan tú puedes hacer la tuya mucho más completa yo soy partidaria ya te digo de hacer la conjunta pero claro también es verdad que tenemos unos niveles de sinistralidad tanto las ETT como las grandes cuentas que es una locura pero lo ideal sería eso la obligación la obligación es de hacer la investigación de la empresa que tienes contratada al trabajador en este caso de HL a sus trabajadores y sin ellos ya los suyos pero claro es lo que te digo si es un trabajador que se ha caído al caer las escaleras al venir a cobrar a la nómina pues yo ya lo he visto entonces yo ya sé que ha pasado y sí que lo puedo hacer y sé que la haré bien porque ha estado allí cuando ha pasado en casa de la empresa de la usuaria es la complicado por eso digo que aquí es donde está el trabajo por hacer de la prevención si nos basamos en la exposición de motivos que hemos visto al principio cuando la exposición de motivos te habla de que trates al ETT como si fuera tuyo yo creo que lo tengo claro la investigación de accidente debemos como mínimo compartida sobre todo porque el inspector la suele pedir a las dos a las dos partes y como no vayamos consensuadamente las investigaciones de la ETT al final te pueden meter en un problema como empresa usuaria entonces al final si la máquina es tuya la instalación es tuya el titular de haciendo trabajo somos nosotros el problema va a ser para nosotros la ETT en ese momento entonces si ahí ya no hace falta que sea un grave o mortal un accidente con baja que nos pueda generar una inspección de trabajo si nos dejamos en manos de la ETT en la investigación de accidentes no porque la hagan mal sino porque no pueden conocer ni nuestro centro ni nuestra máquina pueden poner cosas en esa investigación que sea la que nos genere el problema tanto con la inspección como tener en cuenta que una investigación de accidentes para mí junto con la evaluación de riesgos es el documento más complejo y el más importante de realizar por un técnico porque es el que te pone te puede poner las esposas o sea lo que tú pongas en una investigación de accidentes es lo que queda y es de los primeros documentos que puede ver un juez o un inspector de trabajo entonces es clave hacerla compartida y y sin que me haga mucho la ETT tirando más hacia nuestro campo porque al final al final el problema es para la empresa usuaria sí, sí no es así no es así de hecho también nos pasa muchas veces que claro nosotros hacemos las investigaciones de accidente y luego te llega una inspección y dices voy a llamar al cliente oye hemos recibido esta inspección y dices mándame tu investigación si es que no la has hecho hazla no vaya a ser que yo haya puesto que el accidente ha ocurrido a las 8 de la tarde y tú me pongas en tu investigación que el accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana que no se dio la primera vez que nos ha pasado ¿vale? o en la hora de trabajo en la cuarta hora de trabajo y el otro día ya ha puesto la séptima y bueno a ver ustedes que de hecho por eso lo miramos entonces si cuando hay una inspección la empresa usuaria cuando colabora se pone las pilas se hace la investigación de accidente te la entrega enmarcada vamos con un bracitos y todo sería necesario que no tuviéramos que ocurrir a una accidente de hecho a ver yo entiendo también que es esto accidentes por desgracia tenemos y en una ETT ya no os podéis ni imaginar porque es gente pues que es eso que a lo mejor es para una descarga puntual un trabajo puntual de cuatro horas que cuando le ha quedado pedido al tranquillo algo pues ya se ha hecho daño nos pasa muy a menudo jugamos con eso ¿vale? o sea las ETTs jugamos con eso aparte que no podemos intervenir en las condiciones de trabajo de la empresa usuaria yo no puedo ir bueno igual si hay confianza sí le puedo decir oye que esta carretilla está hecho un asco porque no le he cambiado las ruedas pero tú no puedes ir a un cliente y decirle oye arregle usted esto un poquito porque oye por si no te gusta me voy a otra ETT y de hecho después viene a las comerciales y me cruje mira Patricia como se ríe como le diga eso a un cliente claro yo lo podré ver y depende de cómo pues le podré decir oiga pues yo creo que esta máquina pues igual si le hiciera un poco y lo dejo ahí lo dejo porque claro tampoco le puedes decir oiga es que esta máquina no cumple ni el real decreto 216 o sea vamos a ver vale entonces bueno pues haces un poco en la medida de lo que puedes pues intentas pues bueno aportar tu granito de arena pero al fin y al cabo estás en casa de clientes como si vas a casa de yo que sé de un compromiso y dices oye tu casa está llena de polvo pues no vengan más si no te gusta pues un poco pues eso al fin y al cabo no depende de ti tú vas allí bueno pues te haces un poco de la idea sí que es verdad que si ves que aquello es un desastre tomarás las medidas oportunas y das a dirección y dirás oye mire yo estoy en casa de este cliente y a mí no me ha gustado lo que he visto a partir de aquí pues quizás lo planteemos pues aquí con este servicio no nos encuentriremos con este servicio a mí no me ha gustado yo creo que aquí puede pasar una desgracia de la noche a la mañana entonces pues bueno dirección ya toma las decisiones que considero oportunas de hecho uno de los trabajos que hacemos en ETT sobre todo es esto ver las condiciones de trabajo y emitir un informe si vemos algo que no nos gusta para evitar precisamente males mayores vale no sé si me queda mucho tiempo yo ya un poco ya he acabado la exposición no sé si tenéis alguna pregunta más por hacer o si hay algo que no haya quedado claro no sé si me he expresado con claridad bueno la verdad es que somos un sector que demanda mucho de empresas de trabajo temporal por nuestras puntas de trabajo y nuestras campañas entonces yo creo que el hecho de que esté aquí Nuria pues tenemos que aprovechar un poco su experiencia como ETT para trasladar las preguntas que consideremos yo me he apuntado un tema que considero importantísimo que es el tema de las reuniones de coordinación las reuniones de coordinación es algo que en la otra coordinación con empresas con proveedores o con empresas usuarias o con clientes pues no se hace mucho no son habituales con las ETT sí que se trabaja normalmente con este foco con las reuniones de coordinación y creo que es una muy buena práctica que deberíamos de exportar al otro mundo de la coordinación de actividades yo tengo un par de preguntas si nadie se lanza arranco yo a ver si el resto se anima quería saber qué importancia le damos las empresas usuarias cuando nuestro equipo comercial va a negociar una nueva cuenta si realmente estamos valorando cómo se gestiona la prevención o realmente vamos a servicio tarifa es decir yo creo que que la parte de prevención tendría que tener claro soy prevencionista y lo veo como prevencionista tendría que ver una parte importante el que un ETT lo haga bien o lo haga mal para determinar si trabajo con ese ETT porque al final sí está claro que la tarifa es importante pero la que como hemos dicho antes nos pueda generar problemas ante una inspección de trabajo o ante un juez es que esta gestión de la prevención se haga correctamente entonces no sé si habéis tenido experiencias de que ya las empresas empecemos a dar valor a esto de la prevención yo creo que el que dos asociaciones como Lógica y Uno apuesten por una sexta jornada en prevención creo que también indica el interés que está despertando cada vez más el mundo de la prevención pero creo que no sé si somos todos aquí prevencionistas pero creo que si ponemos en valor el que en esas negociaciones cuando tú hablas con un ETT se valore como un punto para definir con qué ETT el que se haga una buena coordinación de prevención entonces no sé cuál es vuestra experiencia yo estoy completamente de acuerdo yo si estuviera en vuestro lado yo uno de los criterios de homologación sería precedencialmente eso conocer la gestión de la prevención del ETT y si me parece correcta evidentemente el precio influye pero para mí sería uno de los pilares fundamentales pues sí que es verdad que bueno es eso meter en un mismo saco claro como trabajamos con todo tipo de empresas es complicado en el sector logístico sí que es verdad que se mueven muchas grandes empresas y las grandes empresas sí que el tema de la prevención la tienen muy bien coordinada entonces cuando viene cuando viene un comercial nos dice mira vamos a empezar a colaborar con este cliente sí que es verdad que dicen ya mira ya hemos hablado de la prevención o te dan un teléfono te dicen mira el responsable de prevención es tal con la mitad de tal llámale habla con él montáis la reunión de coordinación si necesitas algo pues vamos a nosotros a la reunión de coordinación antes esto no ocurría antes te encontrabas que estábamos trabajando ya y decías bueno y esto qué y dónde estamos y quieres el de prevención ahora no ahora no ahora cuando empezamos a trabajar ya hay un contacto de prevención en el contacto de prevención de la empresa usuaria ya está avisado de que alguien de Synergy le va a llamar o alguien de Synergy le va a pedir una reunión y esto pero esto pasa bueno claro yo llevo no llevo tampoco mucho tiempo en Synergy pero desde que yo estoy aquí sí que es verdad que he visto una evolución muy importante y ahora ya no se concibe y de hecho muchas veces recibo correos oye que empezamos a trabajar con fulanito de tal la reunión la semana que viene cuánto antes yo soy de las que piensa que cuánto antes porque si empezamos a trabajar antes de poner que un trabajador nuestro esté ya poniendo los pies en la empresa yo tengo que haberla visto antes yo soy parte de la idea de hacerlo antes por la inmediatez esa que os digo del HTT que es esto de hoy para mañana y pero sí sí yo te digo yo lo tengo claro y para mí sería uno de los criterios de una homologación aprovechando el tema de las plataformas y que estaba muy en boca también una de las cosas que quería añadir es que aquí parece que todo el mundo lo tiene muy claro pero si salimos de aquí yo lo que me encuentro es que la gente no tiene muy claro el tema de las HTT y la distinción entre una HTT y una subcontrata de hecho nos tratan como subcontratas como una empresa de chorsing a veces me dicen a mí dame la evaluación de riesgos no, perdona no soy yo que te tengo que dar la evaluación de riesgos eres tú no, no es que la ley de coordinación de actividades y una relación de maquinaria no, perdona yo no tengo maquinaria yo tengo trabajadores no, no es que aquí me pone que me tienes que dar una relación no, a ver sí que hacemos mucha pedagogía evidentemente ya no estamos hablando de las empresas grandes pero con las empresas más pequeñas hacemos mucha pedagogía de lo que es una subcontrata la diferencia entre una subcontrata y una HTT porque la gente no lo tiene claro no lo tiene claro y cada día encontramos casos de estos en los que claro les tienes que explicar que existe un real decreto que es el 216 barra 99 que es específico para las HTT porque la gente no lo conoce la gente a veces coge los servicios de una HTT y en realidad no sabe lo que está cogiendo sabe que está cogiendo una HTT pero no sabe lo que comporta de documentación o de legislación que es diferente evidentemente a una empresa de chorsing si se mueve por si siempre hace una ruta fija no es el caso entonces sí es complicado es muy complicado hombre yo creo que también ahí es eso es un problema porque quizá el tema de la coordinación de actividades empresariales también lo hacemos difícil es decir muchas o muchos de esos problemas como tú estás comentando se solucionarían si la coordinación se hiciese in situ es decir cuando tú vas a un punto de entrega a tu transportista le dirán las medidas de emergencia y qué normas debe seguir y ya está el real decreto el 171 te permite hacer eso lo que pasa que muchas veces nos complicamos la vida con la coordinación y establecemos un café para todos y tratamos a todo el mundo como si fuese una subcontrata nosotros lo hacemos así permanente con el transporte primario que entra a nuestras campas a descargar está subcontratado pero en el transporte y subunción nos encontramos los clientes no sé si no saben ni lo que es la prensa si si no no eso lo sufrimos todos sufrimos hablando de empresas pequeñas no no hablando de empresas muy grandes que están financiadas y el el financiador es un es un empresario muy pequeño aunque la marca sea muy grande claro no sé si sabéis podido tratar con el ministerio cómo gestionar eso porque para mí es un problema los problemas solo surgen cuando tienes un accidente ah por supuesto solo se ve la grandeza del problema cuando tienes un accidente y solo se ve la independencia de los reales decretos cuando tienes un accidente porque la indefensión tanto para para el proveedor como para el cliente es absoluta por la indefensión que hay en los en los reales decretos entonces yo creo que desde ambas partes desde clientes y proveedores desde el mundo de la logística lo que deberíamos hacer es presionar al ministerio de transporte de trabajo para que esto se lo tome en serio porque si lo tiene que tomar en serio se lo tome para las medidas de coordinación funcionan mucho mejor y te aseguro que no se entrega las toneladas de papel que se entregan inservibles por ejemplo si tú me estás poniendo a disposición un mozo o almacén yo no te tengo por qué dar la evaluación de riesgos de mi oficina si el mozo no la asumirá ah por supuesto que no ya ni el puesto de gerencia que también me la dan lo que queremos es salvar el expediente de entregar documentación pero no pensamos realmente en integrar la prevención y en coordinar y en que el empleado del PP o de la subcontrata me da igual no sea accidente porque no entiendo por qué si están formados o sin formados tienen su financiera de la salud etcétera etcétera por qué la accidentabilidad de un empleado de este tiene que ser mayor que la de la de la empresa usuaria debería ser igual no tiene mucho sentido bueno pues es lo que decimos a veces sí que es verdad que hay trabajadores que tienen contratos estables pero hay trabajadores que a lo mejor hoy vienes cuatro horas mañana vienes dos mañana no hace falta que vengas pero a lo mejor no siempre pero a lo mejor no siempre en el mismo centro tú puedes tener un mozo de almacén formado en carretillas y estar un día en DHL otro día en otra empresa no necesariamente no necesariamente sí pero que tengo que un trabajador tenga un accidente no solamente también depende de él puede depender también de los factores externos evidentemente si un chico es bueno llevando la carretilla evidentemente a ver a no sé que le pase cualquier cosa sabes que puede que no va a tener ningún accidente de ningún lado pero a veces no depende solamente de él también depende de otras cosas muchas como por ejemplo el tema de la organización aquello que trabaja en a destajo que a veces es para pues oye todo esto lo tienes que tener o tienes que tener cargado este camión en una hora y el chico va pues en vez de ir a la velocidad que tendría que ir pues va al doble la tensión el hecho de claro la organización del trabajo que también depende al final de la empresa usuaria y dice que no nos podemos meter para un accidente influyen muchos factores no única y exclusivamente la habilidad de un chico para manejar la carretilla la otra pregunta que quería hacer es sobre el tema de las carretillas el carnet o el permiso para llevar carretillas no está regulado no ¿qué formación le dais vosotros a los carretilleros? nos basamos en una norma UNE ¿vale? que no es que sea la panacea pero como no está homologado y cada uno trae una carretilla de su padre un carnet de carretilla de su padre y de su madre y al final no tenemos que marcar nos basamos en una norma UNE y lo que hacemos es una formación teórico práctica evidentemente pues creo que son 50 horas es un problema que hemos ido hablando mucho tiempo pero nunca se ha regulado el tema yo llevo 15 años trabajando en prevención y desde que empecé me decían que iba a salir un carnet igual que el de gruista teórico práctica suficiente y adecuada que es suficiente y adecuada pues lo que el señor inspector o el señor juez considere exacto lo que sí que es un punto que luego lo hablaremos en el cierre como yo creo que es un desafío es mejorar la formación que las ETT yo creo que no sé el porcentaje pero creo que un alto porcentaje de la formación que imparte la ETT es online la inspección de trabajo yo ya he visto actas de infracción en el que la inspección de trabajo no da validez a determinada formación online es decir a un puesto de pantallas le puedo dar una formación online a un puesto de operador logístico a mí una formación online como que me chirría porque no es teórico para mí no es suficiente y adecuada entonces ahí es un punto que yo creo que las ETT sí que deben de mejorar y nosotros como usuarios debemos de exigir la mejora de esa formación porque yo creo que una de las causas en la exposición de motivos vuelvo a lo mismo te ponía que una de las causas que genera más accidentes es y donde nos tenemos que centrar es una formación y una formación adecuada a esos trabajos de trabajo temporal nosotros contemplamos dos tipos de formación aparte porque evidentemente este criterio de inspección también ha llegado a Synergy por supuesto contemplamos dos tipos de formación práctica porque sí que es verdad que es lo que dice Guillermo sí que nos dicen que evidentemente según qué formación con una plataforma online no está cubierta y en eso estoy completamente de acuerdo tenemos dos opciones o bien hacemos participio a la empresa usuaria de decir oye si te parece la primera media hora o la primera hora en que el trabajador se incorpora lo formas tú de hecho muchas veces ya se hace porque nadie entra a trabajar en una tete y dice oye mira ponte allí y ahora te apañas normalmente ya cuando una persona entra allí oye pues tú te vas a encargar de esto ojo con esto vigila si va a ser una máquina pues vigila con esta máquina un poco ya le hace una especie de tutorial o un tutelaje durante una primera hora o un par de horas incluso a veces la primera jornada de trabajo eso no deja de ser una formación práctica porque tienes a alguien que ya te está mintiendo de los riesgos alguien que te está vigilando entonces intentamos hacer participar al cliente de esta formación es decir si quiere participar y si quiere hacer la formación práctica entre otros casos porque también que la empresa usuaria demuestre que se ha implicado en la formación de un trabajador de TTE en caso de acción te ayuda muchísimo paralelamente como hay clientes pues que como todo en la vida ya del señor hay gente un poco más reticente sí que es cierto que se nos pide una formación práctica y nosotros tenemos una empresa que se dedica precisamente a esto a temas de formación y adaptamos los cursos de la misma manera que hacemos cursos de carretillero los organizamos nosotros y los impartimos nosotros hacemos cursos prácticos para cualquier tipo de bueno pues cualquier tipo de especialidad que el cliente nos pueda requerir yo soy partidaria mucho más desde luego de hacerla en casa de la empresa usuaria precisamente porque en el caso de logística porque bueno una carretilla una a un pues bueno la puedes encontrar en muchos sitios pero hay clientes que tienen maquinaria muy específica que evidentemente solamente le vas a poder hacer esa formación delante de esa máquina entonces si la empresa usuaria colabora haciendo la formación del trabajador yo que sé la primera hora de trabajo que sea de formación práctica muchísimo mejor luego tendremos tiempo para sí la última pregunta si la normativa te ha quedado clara lo que es la coordinación de lo que es vale una subcontrata o una empresa de outsourcing vale tú lo que estás haciendo es contratando un trabajo tú contratas yo que sé si quieres que venga una empresa de pintura a pintarte las instalaciones tú contratas un servicio vale y ese servicio pues la empresa que tú has contratado que te va a hacer que te ha hecho el presupuesto yo que sé o para para venir a pintarte tu casa pues vendrán los paletes o vendrán los pintores con su escalera con sus rodillos vendrán todos allí cuando tú contratas una ETT tú no estás contratando un servicio tú estás contratando o estás un contrato de puesta a disposición que se llama es un contrato mercantil tú lo que haces es poner a disposición de la empresa usuaria a un trabajador vale entonces la empresa usuaria lo que hace es que con este trabajador en función de sus necesidades lo destinará a mozo de almacén a carretillero a donde tenga su necesidad pero tú lo que haces es un trabajador no estás no es un servicio con lo cual no procede que tú tengas que dar una evaluación de riesgos porque tu actividad si yo tengo una empresa de pintura y voy a pintar a una fábrica que está en marcha y que no va a parar para que llegue a la pintura sí que puede intercedir porque a lo mejor está trabajando con un producto que si hay una pintura una gota de pintura puede hacer una explosión es decir son dos actividades que están confluidas y que tiene que haber una coordinación correcta porque una empresa tiene que conocer los riesgos que genera la otra actividad en este caso no yo no genero un riesgo porque yo lo único que hago es estar con una persona y esta persona va a estar trabajando en tu casa con tu evaluación de riesgos en tu máquina previamente con tu evaluación de ruido de riesgos y con tu organización como un trabajador más de los tuyos lo único que la nómina es de Sinergy no sé si si te ayuda más o te ayuda menos que lleva como toda la disposición y solamente la persona exacto exacto la maquinaria o cualquier otra cosa claro la contratación es diferente y el origen de la necesidad es diferente no es lo mismo que tú contrates un servicio que pidas una persona si desde el punto de vista laboral puro laboral legislación laboral el contrato no tiene nada que ver un contrato de puesta a disposición con una subcontratación de tu propia actividad o de distinta actividad puede ser para limpiar tu nave o puede ser un contrato de propia actividad pero con una subcontrata por ejemplo de transporte